A lo mejor esto de Diana, digo, sea lo que sea, a lo mejor acaba por unirlos, ¿no? Admiro la fortaleza de Santiago para afrontar todo esto. A veces la vida nos juega una mala pasada. Y ya ves, las desgracias no vienen solas. Ay, mi amor, están sufriendo. Imagínate si a nuestra hija le hubiera ocurrido algo así. Ay, Ernesto, por favor. Santiago está destrozado. Diana es la niña de sus ojos. Isabel sigue siendo su gran amor. Isabel también, Ernesto. La verdad es que Isabel está profundamente enamorada de Eduardo. Y está viviendo todo esto con una culpa espantosa. Imagínate si algo le pasa a Diana, se va a sentir muy mal. Yo no sé qué es peor, si el dolor o la culpa. ¿Qué dijo el médico? Nada, está muy mal. Tiene un edema cerebral y le hicieron un electroencefalograma. Pues aparentemente no hay nada, pero... ¿Pero sí reconoce? No, no la vimos, Paola. La están examinando, no la pudimos ver. Se lastimó la cadera y tiene fracturado el húmero derecho. El húmero, ¿verdad? La fractura le está pellizcando el nervio radial. Puede mover la mano. Le van a poner un clavo. ¿Cuándo se lo van a poner? No sabemos, no sabemos. Además tiene un trauma en el abdomen y primero van a ver si hay hemorragia, porque si hay hemorragia, pues hay que operar eso inmediatamente. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Nadie puede hacer nada, Paola. Gracias por estar aquí. Ya no llores, Isabel. Gracias. Ya, ya no llores. A las mujeres les encanta atribuir las reclamaciones que les hacen por su incompetencia a que su jefe las está acosando sexualmente, por favor. Ese no es el caso, Gabriela. Pero tómalo como una forma de acoso si quieres. Tu programa no tiene rating y te has negado a obedecer sobre los temas que tienes que tocar en el programa. ¿Los temas, Jesús? ¿Cómo me dices eso? Si el único tema que a ti te interesa que yo no he querido tocar es el del sexo. Señoritas. Jesús. Mira, Gabrielita, no estás trabajando en Radio Universidad, ¿eh? Esta es una estación comercial y la emisora es un negocio. Sí, ya lo sé. Y en el negocio lo que vende es el rating y si no hay rating no se vende. Y el programa que no tiene rating se va del aire. Jesús, pero dime eso, no sé, en dos meses, no ahorita, llevamos muy poquitos días al aire. Eso lo decido yo, que soy el director de la programación, ya se te olvide. Y un programa que no levanta desde un principio no lo va a hacer nunca. No sé, Jesús. Tienes 15 días. ¿15 días para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para que me entregues un informe de que tu programa Las Mujeres que Soy tiene un punto de rating. O de lo contrario, podemos tal vez cambiarle el nombre. ¿Qué te parece Las Mujeres que Fuiste? No puedes hacer eso, Jesús. No, no así. No, no. Claro que puedo. Es más, tengo que hacerlo. Ya sabes, tienes 15 días. Señor Jesús, Jesús, por favor. Por favor. Caramba. Por favor, es que reconcilié... Y ya sabes, y además tienes tres opciones. La primera, o me obedeces. La segunda, o regresas a donde estabas o la tercera, de plano de anuncia. ¿Cuál te gusta de las tres? Muy bien. Busquemos un buen tema, entonces. A ver. La virginidad, Jesús. ¿Qué opinan las mujeres? Manejamos línea abierta, señoras, mamás, hijas, casadas, hablando acerca de este tema. Mira, yo, por ejemplo, tengo 25 años y sigo siendo virgen. ¿Cómo, cómo ves? Seguramente ya se te quitó el interés en mí. No te preocupes, Jesús. Tú no te preocupes, porque las mujeres que soy va a subir, va a levantar y te va a demostrar que no van a ser las mujeres que fui. ¡Willy! Bueno, pero ¿cuándo se sabrá si tienen que operar hoy, Cayetana, hoy? Y crucen los dedos para que no haya que operarlo. ¿Y entonces qué día regresa? No sabemos, todo depende de si la operan o no. Bueno, ya, pero no tienes por qué exaltarte. No, es que ustedes también, oye. Vamos a suponer, Dios lo quiera, que no sea necesario. Tiene que recuperarse de muchas cosas, de todo el daño que se hizo en el abdomen, necesita un aparato en el brazo derecho mientras el nervio le funciona. Y para acabarla de fregar fue la mano derecha. Claro. ¿Y que ya no va a poder volver a esculpir o...? No sabemos, no sabemos, Eugenio. Mira, el doctor dice que en estos casos los pacientes se deprimen muchísimo. Hay que ayudarla a todo, a bañarse, a peinarse, a escribir. Por favor, yo les pido, tenemos que tener mucha paciencia y apoyarla y no hacernos las víctimas, al contrario, ¿sí? Isabel, tenemos que hablar. No. No tengo ganas. Tenemos que aclarar nuestra situación. De todas formas, todo esto tenemos que enfrentarlo juntos. Es que ahorita no puedo. Inténtalo. No. No sabes cómo me siento. Todos nos sentimos muy mal, Isabel. Yo también soy responsable. Isabel, ya no llores, ya. Ya. Isabel. Santiago. Ahorita lo único que nos debe importar es Diana. ¿Y tú crees que evadiendo nuestra situación la vamos a ayudar a ella? Tienes razón, pero... Primero hay que ver qué pasa con ella, ¿no? Bueno. Voy a ir al hospital. Yo te acompaño. Mi amor, Santiago. Hay que tener esperanzas, ¿no? Yo ya no tengo esperanzas. Yo creo. Entonces, en el primer bloque me fundeas con la tres y en el segundo con la dos. Sí. Te pido que no me satures mucho porque la mezclase y el delay. Por sí. ¿Fuiste al hospital? Claro que fui. Y vi a tu famoso Santiago, pero no me le pude acercar. ¿Pero supiste cómo están sus hijos? Ajá, sí. Alma, yo resulta que ya lo dieron de alta, pero la chiquita todavía es pronóstico reservado. Nada más. Las mujeres que soy un minuto, ¿eh? Ay, Elena, ¿qué reportes es? Eso ya lo sabía. Digo, no sabía que lo habían dado de alta, pero sí que estaba fuera de peligro. Bueno, pero es que... La que me preocupa muchísimo es Diana. ¿No preguntaste qué tan grave está? Si está en piso, en terapia o qué. O sea, tú oíste pronóstico reservado y te fuiste tan campante. Ay, Gabi. Gabi, 30 segundos para el aire. Ay, Elena, de veras. Con un poco de suerte y me daban a mí más información por teléfono que la que me estás dando tú. Ay, ya cállate. ¿Ya terminaste? ¿De qué? Pues de parlotear como perico. Sí. Bueno, esa es la versión oficial, pero en realidad yo, pues como que no quiere la cosa me hice amiga de la enfermera en jefe y le saqué todo, todo, todo. Cuéntamelo, cuéntamelo. Vamos al aire. Uno, tres, dos. Amigas, buenos días. Esto es Las Mujeres que Soy con los temas que interesan a la mujer de hoy. ¿Qué tenemos esta mañana? Ah, pues miren, la heroína de nuestra telenovela favorita cambia la música ranchera por la balada romántica y no nos referimos a su género musical predilecto, sino al cantautor que al parecer será su nuevo marido. Averigüen todo en unos minutos. Un conocido animador extranjero asegura que no se hizo la liposucción. Pero entonces yo me pregunto ¿dónde quedó la barriguita que le veíamos en su programa? Ay, la papada porque la buscamos y no la encontramos. Nada de nada. A ver, señoras, ¿cómo se sentirían si su marido las dejara por otra? Ah, ¿verdad? Pues yo les contaré la dolorosa experiencia de una famosa estrella que además armó un pancho tremendo en conocido restaurante de la ciudad. Ah, y en línea abierta cambiamos el tema. Así que vayan pensando sobre su opinión acerca de la virginidad de nuestros tiempos. Antes de tan polémicos temas, ¿por qué no vamos a un poco de música? ¿Qué se nos antoja? ¿Una baladita? ¿Una ranchera? Eh, ¿por qué no mejor dejamos que Willy, nuestro DJ estrella, nos sorprenda? Esto es, el 1040, no le cambio. Elena, ven para acá. ¿Qué pasó? Nada, pues ya te dije, me hice muy amiga de la enfermera en jefe y me contó todo. ¿Qué te dijo? Pues me dijo que su marido le pegaba, que parece que uno de sus hijos se han metido. No se ríe, la de los hijos de Santiago. Ah, no, de ellos no me dijo nada porque me dijo que era información clasificante. No manches, ¿eh? Que me regreses al hospital y me venimos. Buenas tardes. Los estudios de gabinete arrojaron un buen resultado. No hay hemorragia en el abdomen, pero algunos órganos se lastimaron por lo que la vamos a mantener en observación. Lo mismo con el edema cerebral. Porque, bueno, es importante que... En cuanto Diana se reponga un poco, vamos a intervenirle del brazo para colocar el clavo. Bueno. Gracias, doctor. No sabe cuánto le agradezco todas las atenciones que ha tenido con nosotros. Es mi deber. En cuanto sepamos de la evolución de la niña, las vamos a mantener al tanto. El señor ya tiene mis indicaciones, y de lo que Gaby necesita. Gracias. Es Diana. Es Diana, perdón. Con permiso. Mira, tiene que usar silla de ruedas. Pero es por poco tiempo, Isabel. Isabel, ánimo, por favor. Ay, Isabel. Sería ideal que le consiguiéramos una cama de estas para que esté cómoda en la casa y además tienen que hacerle un aparato ortopédico para su brazo. Cálmate, Isabel. Yo lo hago. Isabel, por favor. Yo puedo hacerlo. Es que además hay que conseguir una enfermera para que esté... No, yo puedo estar con ella. Isabel, tiene que estar todas las noches la enfermera. Tú además tienes que... que ir a la agencia, ¿no? No puedes hacerte cargo de la familia tú sola. Yo me hago cargo. Míjita, ¿qué te pasa? Diana. Es hermera. ¡Hermera! ¿Te duele, mi amor? ¿Te duele? Isabel, tienes que ser fuerte, por favor. Tenemos que creer. Bueno, voy a ver eso. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿y tú qué onda? ¿Vas a llegar tarde a tu prueba? No, pero ya le avisé al profesor, no importa. Oye, mi amor, no te tienes que quedar, ¿eh? Ya todo lo que se puede hacer con Diana ya se hizo. Yo te prometo que en cuanto sepamos algo te aviso, ¿ok? Mi amor, ¿cómo me avisaste del accidente? Mira, de todas maneras, no puedo hacer esa prueba sabiendo que estás aquí solo. Bueno, te lo agradezco mucho, pero relax, tranquilita. ¿Es bien? ¿Es tuya? Está buenísimo. Sí. ¿Se sabe algo? No, nada. ¿Es tú? Ay. Señorita, bueno, está, me mandaron de la caja por el recibo de un aparato ortopédico que le van a medir a mi hija, la señorita Román. No tiene lesión interna. ¿Cómo? Pues que sus órganos vitales están bien, hijo, no hay problema. Padre, ¿no? Buena noticia. Guau. Bueno, la vida tiene que seguir. Tú te vas a ir al colegio y tú a la universidad. Bueno, ¿podemos verla, por lo menos? No, ahorita no. Está sedada, al rato. Vayan a comer algo, ¿no? ¿No? Chao. Ay, perdóname, hijo. No, no, no. No, no, no. Cuídense. Sí. Oye, agua, tengo sed, ¿no? Ah, aquí hay, sí. Pasa. ¿Nos habla bien? Sí. Ay, Santiago, estoy tan orgullosa de ti. La forma como lo has manejado, el valor que le das a tus hijos. Te digo la verdad, estoy muerto de miedo. Todos tenemos miedo. Tengo miedo de la reacción de Diana cuando despierte y se dé cuenta de que la mano no funciona. Diana es joven, ¿no? Y la gente joven supera todo. También me preocupa mucho Mauricio. Eugenio, sobre todo Mauricio, tiene unas reacciones tan extrañas. Claro, pero es natural. Pero bueno, con tu ejemplo, la familia va a salir adelante. Ay, la familia, la familia, Tana. Es tan difícil que, sobre todo ahora, con tan... Bueno. No, no tienes que callar, Santiago. Yo ya sé que tu familia no está bien, que tu matrimonio no está bien. Hace mucho tiempo que no te entiendes con Isabel, que los muchachos se pelean entre ellos todo el tiempo. entonces es una pena pensar que la familia solamente se une cuando algún miembro o se accidenta o se muere. Por favor. Disculpa. No, la valiana, tú sabes que yo cambiaría su lugar mil veces. Yo moriría con tal de ver a toda... Aquí nadie va a morir, por favor, nadie va a morir. ¿Por qué siempre te vas a esos extremos? Ay, ya, ya. Sánchez. Papá. Shh. ¿Qué? Eugenio, estás en un hospital, no grites. Ay, perdón. Es que necesitamos dinero, pa. o no traigo mucho. Vamos para el estacionamiento. No, yo quiero unas papas. Bueno, ya, es todo lo que tengo. Pues apenas. Bueno. Gracias. Ay. Disculpe, ¿usted es el licenciado Santiago Román? ¿Y cuál es tu opinión acerca de la virginidad femenina? Ay, bueno, pues yo creo que la virginidad es un concepto muy antiguo, ya de darle valor a la mujer, por eso se me hace patético y retrógrada. Oye, pues muchas gracias por participar. Tenemos otra llamada en la línea dos. ¿Quién eres? Sí, pues yo no creo en la virginidad porque ahorita nadie, nadie en absoluto es virgen, a los hombres no les importa y pues cada quien es libre de hacer lo que quiera con su persona, ¿no? ¿Tú qué edad tienes? 20 años. Muchas gracias por participar, esto es las mujeres que soy. Tenemos tiempo para una llamada más. Amiga, ¿estás por ahí? ¿Ya estoy al aire? Sí, perdón, amigo, ¿estás al aire? ¿Y puede opinar un hombre? Con muchísimo gusto, adelante. Es que venía escuchando su programa y nada más quería comentarle que tres días en Puebla es demasiado, con dos es más que suficiente. ¿Por qué lo dice? Es que hasta Nueva York resulta aburrido cuando los perros siberianos empiezan a ladrar en italiano. Muy bien, amigo, nos gustaría saber su opinión acerca de la virginidad femenina. ¿Cómo no? A mi modo de ver, el imen es como las puertas, o sea, cuando uno llega a su nueva casa, si encontramos que la puerta está abierta, pues uno se da cuenta de que un extraño entró a la propiedad privada, ¿no? Pero las puertas tienen una ventaja, porque cuando se abren se pueden volver a cerrar y uno no se entera de si alguien entró. Oiga, pues muchas gracias por su comentario que fue por demás interesante. Pasemos ahora. No, 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 permítame, no he terminado. Lo que quiero decir es que si la naturaleza o Dios o quien haya sido puso la membrana esa en el lugar que la puso es porque tiene una razón, es como una garantía en un paquete de comestibles. Sí, ya sé que en este momento usted y sus siete radioescuchas estarán diciendo ¿qué le pasa a este cuate? ¿Por qué opina de la mujer como si fuera una lata de mermelada o como si fuera una caja de galletas? Pero piénselo bien, no ando tan desencaminado. Lo que le quiero decir es esto, supongamos que usted va a Super y se encuentra una caja de galletas abierta, violada. Entonces en ese momento dice, bueno, ¿quién sería el patán que abrió que violó esta caja? Pero de cualquier manera hay la tentación de echarse una galletita, ¿no? Digo, para conocer la marca o para probarla, pero nunca, nunca se llevaría esa caja violada a su casa. Esto es aplicable a las vírgenes y a las no vírgenes. Bueno, yo me tengo de ir, ¿eh? Gracias. Oigas, bueno, pues esto es línea abierta y recibimos cualquier tipo de opiniones. Bueno, ahora que lo pienso, creo que las mujeres lo tenemos más fácil. Para nosotras comprobar si el producto hombre vale la pena o no para llevarlo a casa es sencillo. Basta con que abra la boca. ¿Por qué no vamos con un poco de música? Esto es las mujeres que soy. No sé qué hacer. Es que hablé con mi tía y me dijo que mi tío está prácticamente desahuciado. Claro. ¿Cuánto lo siento? Imagínate cómo lo siento yo. Pero no pudimos pasar la otra noche en Puebla. No te preocupes. Ahora te tengo que llevar. Te dejo en el hotel y me voy al aeropuerto. Todavía lo encuentro vivo. Leí pedra que sí. Yo te llamo, yo te llamo. Por teléfono. Que tú vuelvas a ver. que tú sabes que es fuerte lo que tu corazón dice que Tienes que hacer Tú miras mis ojos Y ves en el fondo De mi alma Que dice Ven Aunque intentemos Frenar el deseo Lo que sentimos No se puede apagar Y soy tan débil Al calor de tu cuerpo En tu piel me enrede Por dejarme llevar Y diga mujer ¿Qué quiere usted? Que el mundo nos separe O el amor de los dos ¿Quién puede juzgar Si está bien o está mal? Que esta locura Nos pueda llevar Más allá Y dígame mujer ¿Qué quiere usted? Que el mundo nos separe O el amor de los dos ¿Quién puede juzgar Si está bien o está mal? Que esta locura Nos pueda llevar Más allá ¿Quién puede juzgar? 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 Doctor Daniel Caballero, se les solicita en urgencias. ¿Y qué pasó? Ah, ya, 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 contraté la silla de ruedas, la cama y van a venir a tomarle medidas para lo del aparato ortopédico de su mano. Qué bueno. Estaba yo en eso cuando llegó una imprudente ahí, una reportera de radio. Qué profesión la de los periodistas, ¿verdad? Qué horror. Lo único que les importa es el dolor ajeno. Elena, ¿qué pasó? ¿Lo viste? ¿Hablaste con él? ¿Supiste algo? Sí. ¿Y? Bueno, antes que nada, déjame decirte que estoy de acuerdo contigo en una cosa. El hombre es guapo. ¿De verdad que sí? Sí, la verdad. Híjole, pero de encantador y amable no tiene nada. Ay, qué tonta, ¿cómo querías que se portara? Ve lo que le está pasando. Bueno, puede ser, pero es que verdaderamente me trató como trapo. Lo que pasa es que esta mesa está reservada. ¿Pero reservada para qué si no hay nadie? Me importa, me importa. Ay, pero que no inventen. Elena, cuéntame. Bueno, pues, yo creo que no se tragó lo del comerciano. Para nada, porque me dijo que él no era un hombre público, no sé cuánto rollo más, y total que casi me corre a patadas. ¿Y tú qué hiciste? Bueno, pues, yo me defendí como pude. Le inventé que en la radiodifusora estábamos muy interesadas en su casa porque involucraba a un conductor ebrio. Y, bueno, le dije que nosotros estábamos haciendo una campaña y tal, y que, pues, en la campaña era contra... No, no, no. ¿Qué? Bueno, sí, un rollo le eché, ¿no? Pero, pues, me mando por un tubo. Sí, me le voy. Lo que no te imaginas es lo que aquí tu espía averiguó para ti. Sin querer queriendo. ¿Qué? Bueno, para empezar, la chavita está muy mal. Sí, de verdad. ¿Por permiso? ¿Qué, ya nos vas a correr de aquí también? No. Bueno, es que de verdad no se puede comer aquí en paz, ¿o qué? Gracias. Esto está muy mal. Sí, está muy mal. Bueno, estaba yo en la sala de estar y había dos chavos. Uno como de veintitantos, bastante mono, y otro chavito con el de pelillo largo. ¿X hijos, sí? Pues, sí, han de haber sido sus hijos. Y había una señora. ¿Su esposa? No, no, no. Una señora ya mayor que podría haber sido como un pariente o... ¿X hijos? O una amiga cercana de la familia, ¿no? Y estaban hablando de lo desunida que estaba su familia. ¿Desunida? Sí. Sí, no, no entendí muy bien porque no me podía pegar a escuchar todo, ¿no? Pero parece que Santiago y su mujer tienen muchos problemas y que por eso los hijos siempre andan de la greña o algo así. Bueno, la señora esta dijo que era una pena que solo en ocasiones como esta de tragedia y demás se pudieran unir. Además lo dijo, ya sabes, en el tono de las típicas abuelitas que ven películas de Sara García, de que ella gustosamente daría su vida por ver a sus seres queridos otra vez juntos. ¿Pero cómo es eso de que otra vez? Pues eso es lo que no entendí muy bien. Pero yo creo que tienes razón al tener tus dudas, ¿eh? Ay, Elena, estoy empezando a entender. Bueno, también lo que es cierto es que Santiago tiene una tristeza y no es nada más por lo de su hija. Pues yo creo que Diana no va a necesitar más cosas que su cepillo de dientes mientras esté aquí. Si acaso le voy a traer su Walkman, sus cintas favoritas. Ay, me traigo una maletita con mi ropa de mañana, mi pijama, mi gata. Ah, y tráete un par de toallas, porque las toallas de los hospitales todas son de un tamaño ridículo. ¿Y sabes qué? Almohadas y ropa de cama, porque uno nunca sabe quién durmió ahí. Ay, por favor, Cayetana, si no es un hotel de pasos, es un hospital de lujo. Además, no quiero traer cargando mil cosas. Bueno, ya me voy, ¿eh? Si quieres, yo voy. Que no, 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 quiero aprovechar para... ¿Y por qué no se quedan los dos a comer en la casa? Yo puedo quedarme con Diana toda la tarde. No. Bueno. No, no, no. No, quiero estar aquí cuando la traigan. Bueno, bye. ¿Por qué estás evitando a Isabel? ¿Evitando? Sí, evitando. Se nota que no quieres estar a solas con ella y hablar. Ay, por favor, hemos hablado todo el día de cómo vamos a cuidar a Diana, si vamos a traer una enfermera, en fin. Ay, Santiago. Santiago, Santiago, a mí, a mí no me engañes. Me doy perfecta cuenta que tú y Isabel están haciendo equipo solamente en lo que concierne a Diana, pero en los ojos se les ve un profundo desamor. Ay, por favor, no empieces, Cayetana. Bueno, mira, voy a comer y después voy a pasar a la oficina. Gracias por cuidar a Diana. Ey, ey, ey. ¿A dónde vas con eso? La señora me dijo que lo limpiara porque tiene mucho polvo. Pues ten mucho cuidado con ese cuadro. ¿Sabes lo que vale ese cuadro? Ya, Mauricio, ya, tranquilo. Perdón, hija, pero estoy muy tenso por lo de Diana. ¿Qué quieres que haga? Perdón. Pues sí, pero digo, tranquilízate, ¿no? Ya, ya estoy tranquilo. Mauricio, si Diana le echa ganas, va a recuperar todo su movimiento de la mano. Sí, ya sé, pero nadie sabe cuándo. Nadie me ha podido decir cuándo. Ok. ¿Ok? Ok. Yo nunca había pensado nada de la muerte. Pensé que era algo que le llegaba solamente a los viejos. Mi amor, Diana no se va a morir. Perdón. ¿Te duele? ¿Qué piensas? Lo del seminario. No es lo único bueno que me está pasando ahorita. Pues sí, a mí me hubiera encantado estar contigo el domingo, nada más que yo no sabía que estabas en el hospital. Bueno, ubícate, Irene, por favor. Mis papás estaban vueltos locos en el maldito hospital. No le iban a hablar a todo el mundo. ¿Qué te pasa? Ubícate. Yo soy tu novia. Perdón. ¿Perdón? Sí. Es que casi me vuelvo loca cuando me dijeron que estabas en el hospital. ¿Qué? ¿No ves cómo estoy? Me duele, Irene. Me duele. Perdón. Hola. Mami. Hola. ¿Cómo sigues, mi hijito? Bien. Un poco adolorido, pero bien. ¿Dianita? Mejor. Bueno, por lo menos ya la van a sacar de terapia intensiva. Qué bueno. ¿Tu hermano? Se fue a caminar. ¿No le habló nadie? Sí, te habló tu asistente como tres veces. Dijo que no te quería molestar en el celular, pero que sí le urge hablar contigo, o sea. Bueno, luego le hablo. ¿Te comieron? No, no. Ay, pobrecitos. Nos voy a preparar a la... Aunque sea una sopita, vuelvo a ver qué se viene. Sí, sí. No, ma, ma. A ver. Yo arreglo, eso tú en la cocina, no. Ay, ¿cómo eres? Le digo a Etel que prepare todo. Sí. 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 Buenas tardes, señora. Ah, buenas, Mari. ¿Qué, qué? ¿A dónde vas con eso o qué? Usted me dijo que lo limpiara. Sí, pero hace dos meses, Mari. Bueno, hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? Ya verás. Señor Julio, buenas tardes. Yo, Rafa. Ay, te encargo. ¿La señora? Acabamos de llegar. Pase usted. Señor, buenas tardes. Lo acompaño. La señora está en su recámara. La voy a buscar. Ajá. Isabel, perdóname. Mentí. No, 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 no. Isabel, tú fuiste una víctima inocente de la infarca. Hija de vida, pues, ¿cómo? Pues, sí, eso fue lo que dijo el doctor, Eduardo. Pero, mira, tengo que hablar contigo. Mi situación con Santiago ha cambiado. Sí, sí, te escucho. Mejor te paso a ver, ¿no? Paso camino al hospital. Muy bien, muy bien. Está bien, nos vemos aquí. Chao. Adiós. Ah, Julio. Santiago no está. No, no vine a ver a Santiago. Quería hablar contigo. ¿Conmigo? Sí, es que no vine antes porque estaba en Puebla. ¿En Puebla? Ajá. Señor Julio, la señora... Ay, perdón, señora. Está bien, detente. Es bien difícil porque yo ya le dije la verdad a tu marido y, pues, supongo que fue contundente, ¿no? O sea, yo jamás te vi a ti besuqueando con un hombre ahí en el aeropuerto y, pues, entonces, le dije eso a Santiago para alejarlo de ti, pero, pues, cuando me enteré que él estaba muy molesto contigo por tu supuesta... ¿Qué están los niños? Sí, sí, están los niños en la cocina. Tu supuesta infidelidad. Ajá. Entonces, este... Pues, él te quería dejar y, entonces, pues, yo me sentí mal, ¿no? Te quiero pedir que me perdones. Es que, pues... Mira, Julio. No sé si sepas, pero... No, mira, tú eres la víctima, Isabel, y entenderás mi complejo de culpa, ¿no? Por eso, pues, ojalá me perdones. ¿Hace cuánto que no hablas con Santiago? ¿El sábado? Búscalo en el hospital. ¿Por qué? ¿Eso es el corazón? No. Mis hijos tuvieron un accidente. Diana está muy grave. Afortunadamente, mi gorda no tiene derrama interna y eso me tranquiliza mucho. Pero no quiero hablar de eso. Necesito desahogarme. ¿Cómo está, don Santiago? ¿Qué pasó, Raúl? ¿Cómo estás? Bien. La sopa bien caliente, como le gusta. ¿Qué tal, don Ernesto? ¿Cómo está? ¿Cómo va a ser, Raúl? Buen provecho. Cuando quiera el plato fuerte, avíseme. Estoy de su atención. Con permiso. Gracias. Santiago, ¿vas a seguir fingiendo? No, hombre, no. No, si ya no tiene sentido. Ella me confesó todo. Isabel está enamorada del otro. Se enamoró de este hombre. ¿Para qué finjo? No tiene caso. Al principio tenía ganas de matarla, de ir a pegarle un tiro al tipo ese, de suicidarme, de hacer cualquier barbaidad. Pero no. Me tragué el orgullo, me aguanté y... Pues me porté como un esposo modelo. No tenía por qué desconfiar de su esposita. Don Santiago. Hola, don Epi. Qué gusto verlo. ¿Qué tal? Quiero comentarle que la comida del sábado... Ah, sí, sí, no se preocupe, estuvo muy bien. Muchas gracias. Es que al retirar el servicio... Todo estuvo magnífico, gracias. Bueno, con permiso. Hasta luego, don Epi. Hasta luego. Te decía, este fue parte de mi plan. Porque le pedí que enviara cosas ricas de comer, lo que le gusta a Isabel, el pato y esas cosas. Abrí una botella de champán y pues la esperé, la esperé. La esperé, la podía haber esperado toda la vida porque ella tenía otro anfitrión que le interesaba más. Por poco no llega, llegó después de la una de la mañana. Pero ahí no para la cosa. Me levanté, hice de tripas corazón, preparé el desayuno y... Bueno, la invité para... La pensaba llevar a lugares que nos recordaran cosas bonitas de nuestra vida, ¿no? La tarde quería llevarla a tomar una copa, en fin. Fingí, 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 fingí. Podría haber fingido toda la vida, Ernesto. Yo no quería perderla. ¿Te dijo quién es? Agárrate. Eduardo, nuestro asistente. Soy un idiota, man. Los tenía en las narices y no me di cuenta. Soy un perfecto imbécil. No, eres imbécil, eres un hombre confiado. ¿Cómo? Es distinto. Mira, soy tan imbécil que le conté lo de Monterrey. ¿Te acuerdas de la vieja esta de Monterrey? ¿Por qué se lo contaste? Porque soy un idiota, te estoy diciendo. No tenía yo por qué haberlo contado, pues soy un idiota. Ernesto, ¿tú qué harías? En una situación así, ¿qué harías? No sé, realmente no sé. ¿Perdonarías? ¿Podrías perdonar? Al principio no lo entendía, pero ya me cayó el 20. Ya me doy cuenta hasta qué punto Santiago está dispuesto a cerrar los ojos. Fíjate, primero lo de Julio, que siempre no, que no nos vio en el aeropuerto. Luego lo de Cayetana, su actitud. Bueno, es muy claro, Eduardo. Santiago está dispuesto a estar sordo y ciego con tal de retenerme. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿Te digo qué pasó? Me fue a ver Julio y me pidió una disculpa. Sí, me pidió una disculpa. Me dijo que me había calumniado, que siempre se había equivocado y que nada más nos trataba de separar. Hijo, te juro que estuve a punto de reventarle un florero en la cabeza nada más porque Diana está en el hospital y no lo hice. ¿Ves? ¿Ves? Te lo dije, Isabel. Te están manipulando. No sé si sea manipulación, precisamente. ¿Santiago sabe que soy yo? Sí. Bueno, pues, entonces no creo que tarde mucho en pedirte el divorcio. Bueno, con esto de Diana, las cosas han cambiado. ¿Por qué tanto pueden cambiar? A lo mucho se va a esperar a que esté mejor Diana. Y después está seguro que te va a pedir el divorcio. Mira, Eduardo, lo he estado pensando mucho y francamente, si Santiago está dispuesto a perdonarme, yo voy a tratar de reconstruir mi matrimonio. Tú sabes que yo siempre vivía enamorado de Isabel, desde que la conocí, me enamoré de ella. Y bueno, siempre le di la oportunidad de hacer lo que a ella le gustaba, de trabajar, de salir adelante, de sentirse exitosa. Luego, cuando tuvimos los hijos, pues, siempre estuve yo en los partos, siempre apoyé. Siempre fue un soporte para la familia, inclusive ayudé a su familia, acuérdate. No quiero reprochar nada, pero... Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué fallé? Siempre te dije que le permitiste demasiado. Isabel no supo entender tanta libertad. No, pero ¿cómo me dices eso? Vivimos veintitantos años felices con esa libertad. Algo, algo se rompió, algo pasó, alguna piedra tropecé y no me di cuenta. Santiago, por favor, ya deja de echarte la culpa. No, hombre, es que si dejé la puerta abierta de mi casa, pues entra un ladrón, ¿no? Si abres la ventana, pues... Ya ya no quiero nada, tengo un nudo en el estómago. Porbañanos, dame la cuenta ya. No, 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 déjalo, yo pago. ¿Te cuentes, no? ¿Me cobras a mí, por favor? ¿Cómo no, señora? Compromiso. Acuérdate. Todavía cuando cumplí cincuenta años, acuérdate. La fiesta tan bonita que me hizo, el árbol de la vida, ¿te acuerdas? Bueno, eso era un símbolo de nuestros hijos, de nuestros frutos, de nuestros logros. Mira, Ernesto, yo he estado pensando y al toro por los cuernos. La verdad es que la vida... Mira, el pasado... El pasado es terrible y... El tiempo todo lo destruye. Y lo pasado, pasado. Ernesto... Me voy a separar de Isabel.